TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos nuevamente y bienvenidas a Territorio Negocios. En esta ocasión para discutir cómo desatar la innovación con equipos diversos. Desde hace varios años se ha demostrado que los equipos diversos generan una mayor innovación y crecimiento en las empresas. Sin embargo, aún no se han realizado suficientes esfuerzos en esta dirección, al menos en nuestro país, México. Este tema, el de la diversidad y la inclusión, es particularmente relevante pues nos aproximamos ya al mes donde se reconoce y valora el orgullo LGBTIQ. En este episodio nos preguntamos cómo es que funciona la evidencia en torno a la diversidad y por qué incluir miembros diversos a nivel de género, etnicidad y orientación sexual, entre otros, para catalizar la innovación. Y por último, hablaremos de qué manera se puede articular esta diversidad de las empresas para que además de tener un entorno seguro y de igualdad de oportunidades para los y las colaboradores diversos, esta misma pluralidad tenga efectos benéficos en los indicadores de innovación en la compañía. Para esta conversación tenemos como invitados de lujo a Yosune González Ovín, gerente de diversidad, inclusión y cultura en AT&T. Yosune, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por estar tomando estos temas tan importantes para nuestro país. Gracias a ti. Y tenemos también al profesor Cristian Granados, quien es profesor del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica en EGADE Business School del TEC de Monterrey. Cristian, qué gusto tenerte nuevamente. Igualmente, muchísimas gracias Jaime y un gusto a Yosune, un gusto compartir este espacio. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios para la Ciudad de México, aquí en el Tecnológico de Monterrey. Quisiera comenzar con una pregunta fundamental y es, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con este tema, que es la conexión entre diversidad e innovación? Un tema, por supuesto, con el que tú, Yosune, tienes experiencia práctica impulsándolo en AT&T y por tu lado, Cristian, como experto y especialista académico en él. Comenzando contigo, Yosune, ¿qué argumentos podrías compartirle a la audiencia a favor de la diversidad con el fin de que las empresas sean más innovadoras? Claro que sí. Muchísimas gracias. Quiero empezar primero puntualizando cuál es el significado de diversidad. Y diversidad es esto que nos hace personas únicas. Llámese nuestra etnia, llámese nuestra orientación, nuestro género, incluso nuestra educación. Todas estas características que nos hacen ser personas únicas es lo que abarca la diversidad. Llevo alrededor un poquito más de cinco años trabajando este tema en la organización y pues realmente ha sido una evolución a pasos gigantes los que he visto en este tiempo. Gracias a muchos estudios, ya que muchas empresas y organizaciones a nivel internacional y nacional han tomado un foco específico en torno a la inclusión de toda esta diversidad en diferentes ámbitos. Llámese político, social y en las organizaciones. ¿Cómo veo yo el impacto en la innovación? Es un impacto grandísimo. Desde mi perspectiva, cualquier organización, cualquier entidad que dé algún servicio, brinda servicio a un sinfín de personas, a una diversidad muy grande de personas que tienen diferentes necesidades. La mejor forma para cubrir estas necesidades es teniendo este espejo de diversidad adentro de tu institución, adentro de tu organización. Eso va a hacer que de manera innata tengas innovación para poder cubrir las necesidades de todas estas personas, clientela, que es totalmente diversa, ¿no? Y que si tienes este símil interno, vas a tener un mejor entendimiento de la necesidad y eso te va a hacer crear algún servicio o el servicio en el que estás especializado para poder dar lo mejor hacia tus clientes. Me encanta lo puntual que ha sido, Yosune. Diversidad es lo que nos hace únicos. Y bajo esa óptica, pues, ¿quién estaría en contra de la diversidad? Y también me encanta que puntualizas que para poder atender óptimamente esa diversidad afuera, pues, ¿qué mejor manera que también teniendo y fomentando esa diversidad adentro? Cristian, no sé qué, desde la perspectiva académica, tú que también estudias muchos casos de empresas en torno a este tema, ¿qué nos pudieras agregar? Claro, fíjense que no solamente a nivel empresarial creo que es un caso importante el tema de la diversidad, sino también a nivel país, y creo que lo voy a defender desde esta perspectiva. Muchas veces nos preguntamos por qué hay países más exitosos que otros, no más ricos que otros, y los estudios que se han hecho son muy claros, y los países más exitosos son también países más diversos. Muchas veces nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué Silicon Valley es Silicon Valley? ¿Por qué se ocurre ahí la innovación? ¿Por qué ocurre en Londres? ¿Por qué ocurre en algunas otras partes del mundo? Y sabemos por qué existen ciertas políticas que dan cabida a muchas más voces, a muchas más personas que pueden ver desde diferentes perspectivas los problemas a los cuales se enfrenta una sociedad. Hay estudios muy claros que dicen que la revolución industrial ocurre en Inglaterra porque en ese momento las personas que estaban llegando al poder y que estaban en las cámaras o en el poder político, público, pues eran personas que venían de distintos backgrounds y empezaron a crear entonces las políticas para que más personas entonces también se unieran a esta revolución. En algún momento, por ejemplo, en Londres no se podía utilizar el carbón porque no les gustaba a los ricos, pero en algún momento cuando más personas, los burgueses, empezaron a entrar al poder, esas personas hicieron leyes para que más personas pudieran utilizar el carbón para ser productivos. En pocas palabras, la inclusión no solamente tiene efectos muy positivos dentro de una empresa, sino también a nivel país. Y si algún día se han preguntado ¿por qué Silicon es Silicon? es porque es un entorno muy abierto a diferentes voces. Creo que también, Cristian, ha sumado argumentos interesantísimos que incluso tienen consecuencias en cuanto a la xenofobia que lamentablemente hay en algunos países y la restricción a esa diversidad que vemos que históricamente canalizada, digamos, de ciertas maneras y eso es lo que estaremos discutiendo a continuación, canalizada de ciertas maneras, pues tiene un impacto muy, o puede tener un impacto sumamente positivo en la sociedad. Ahora, yo sé que en la audiencia, como siempre, tenemos directivas, directivos, empresarias, empresarios y se preguntarán, pues, ¿cómo fomentar más o adoptar esa diversidad cuando a veces enfrenta un dilema del huevo y la gallina? Es decir, si no tengo ya mis posiciones de liderazgo, mi segmento directivo ya diverso, si esto puede ser un cuello de botella para implementar en la práctica esa diversidad en el reclutamiento y en el fomento y protección de esa diversidad. Entonces, mi pregunta para ustedes, si quisiera comenzar contigo, Cristian, y luego me paso contigo, Chosune, es cómo lograr que las empresas adopten y fomenten esta diversidad si no tienen ya su liderazgo diverso. Uf, es una pregunta definitivamente que dependerá de cada organización, ¿no? Primero, lo que debemos entender es que, sin duda, si no existe un cuerpo directivo, un C-Level un poco más diverso, pues es más probable que haya ciertas barreras para que se implementen ciertas estrategias de diversidad. Y esto lo vemos nuevamente en los gobiernos, en las políticas. Sabemos, por ejemplo, que los gobiernos que están más incluyentes dentro de la Cámara entonces desarrollan políticas públicas más incluyentes. Porque esas personas que están en la Cámara quieren verse representado, su comunidad quiere que esté representada en las políticas. Y pasa lo mismo en una organización. Si la organización solamente lo hace por pinwashing, es decir, por quererse ver como una empresa responsable, incluyente, pero sin una clara política interna de cómo lograrlo, entonces claramente no van a suceder las cosas. Para esto creo que deben de existir claros KPIs, claras formas de medir, claras, no sé si cuotas, porque muchas veces también las cuotas han demostrado que no es la mejor forma. Pero sí establecer ciertos objetivos muy claros con respecto a diversidad y qué queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Y una estrategia muy clara. Si no hay estas dos cuestiones, ni estrategia ni KPIs, entonces parecen solamente buenas intenciones. Solamente es vamos a ser incluyentes, pero no cómo exactamente lo vamos a hacer. Cómo vamos a lograr toda esa diversidad que queremos. Y también recursos y champions específicos dentro de la empresa que hagan que esto suceda. De lo contrario, insisto, pues a lo mejor solamente ocurren acciones muy cosméticas, en lo que llamamos el pinkwashing. Esa sería mi visión, Jaime. De acuerdo, Cristian. Y creo que nos estás esbozando también prácticas que han demostrado su utilidad en cualquier cambio cultural paradigmático en las organizaciones. En este caso, a favor de la diversidad y la inclusión. Pero esto mismo sirve para cualquier otro cambio de mindset que querramos buscar en las organizaciones, que es la importancia de que esto esté apoyado desde arriba, que haya, por lo tanto, una congruencia, que tengamos estrategia y KPIs, porque lo que no se mide no mejora. Ahora, quiero escuchar de ti, Josune, y tu experiencia impulsando esto en AT&T, donde estoy seguro que te ha tocado enfrentar situaciones a veces del huevo y la gallina, y cómo has logrado al final salir airosa de estos retos. Por completo y muchísimas gracias. Primero quiero compartirles que más allá de, como decías hace un momento, de hacerlo con buenas intenciones o con un enfoque de responsabilidad social, ya hay muchos estudios que nos hablan numéricamente de cuáles son las ventajas que tiene una organización en torno a tener un equipo más diverso. Y voy a citar a McKenzie, que ha hecho a lo largo de varios años algunos estudios con organizaciones a nivel mundial y diversidad, y nos habla que los equipos o las empresas que tienen equipos diversos tienen un 35% más de posibilidades de tener mejores resultados financieros. Entonces, quisiera puntualizar mucho que más allá de que es algo bonito, digamos, o algo que se tiene que hacer, también da resultados financieros en las organizaciones. Retomando un poco lo que menciona Cristian, y justo lo platicaste hace un momento, Cristian, en torno a la historia, si las personas que están al frente de un país o de una organización no tienen esta visibilidad de diversidad, va a ser difícil que las políticas o estos lineamientos se plasme esa diversidad, lo cual va a impedir que el desarrollo del país o de la organización pueda ser en torno a esto tan rico que es, las diferencias que nos hacen personas únicas. Dentro de las organizaciones, y sumando un poco a esto que mencionabas de los KPIs, me parece que el primer paso súper firme que una organización puede hacer es tener un diagnóstico. Al tener más de tres personas en tu organización, podemos confirmar que tienes diversidad porque esas tres personas van a tener características que las hacen únicas. Llámese educación, llámese género, llámese incluso edad. Entonces, para mí, lo primero que tiene que hacer una organización es un diagnóstico. ¿En dónde estoy el día de hoy? Y como lo mencionabas, ¿a dónde quiero llegar? Con objetivos y con KPIs muy claros de medición constante. Y para que esto suceda, retomando tu pregunta, Jaime, es cómo lo voy a hacer si desde mi C-level o desde mi área más alta no tengo esta diversidad. Pues bueno, empezando por ahí. Y creo que otra recomendación que podría compartir es que empecemos a informarnos mucho más. Podemos hablar muy a grandes rasgos de diversidad, pero creo que enriquece mucho cuando entiendes el fondo de cada uno de los temas que hoy abordamos desde México. Orientación sexual, este género, discapacidad, etnias. Podemos empezar con estos pasos firmes, con un diagnóstico, con objetivos claros y transmitiendo información. Magnífico. Y de hecho, tengo una siguiente pregunta para ti, Yosune, y después pasaremos contigo, Cristian. Construyendo, Yosune, sobre lo que nos acabas de comentar, que es una estadística importantísima, que es que los equipos o las organizaciones diversas tienen 35% más posibilidades de un mejor rendimiento financiero. Y sé que hiciste énfasis en posibilidades. Entonces, mi pregunta es, si yo ya logro, por fin, y ojo que eso ya puede ser mucho reto, tener una población diversa en mi empresa. Yo ya tengo integrantes diversos en mi equipo, ya solito, ya por magia, logro esa mayor innovación, esa mayor genialidad, creatividad en el equipo, ¿o debo de sumarle algunas otras políticas en la empresa para maximizar esas posibilidades de esos resultados, digamos, virtuosos de la diversidad? Me encanta tu pregunta y te la voy a contestar desde la perspectiva un poco de recursos humanos. No, y mi respuesta concreta es no, no nada más basta con tener diversidad. Es necesario que entiendas y que estés construyendo constantemente sobre esa diversidad. Y voy a hablar de casos como muy prácticos y concretos, hablando, por ejemplo, de género y hablando de maternidad. Hoy en día habemos muchas más mujeres que estamos en este ámbito laboral, en donde hace, vamos a hablar de hace 10 años, pues nuestras jornadas eran de 8 horas todo el día dentro de una oficina, ¿no? Y si las mujeres teníamos ganas de ser mamás, pues teníamos que ser mamás, dejar a nuestros bebés un mes o cinco meses de acuerdo a la ley o a los tres meses, ¿no? Las empresas tuvimos que innovar para poder alcanzar las necesidades y que las mujeres sigan podiendo estar dentro de la organización, dar lo mejor de ellas sin descuidar el lado personal, ¿no? Entonces tuvimos que innovar, tuvimos que sumarnos a muchas iniciativas en torno a flexibilidad de horarios, flexibilidad de trabajos, tener las instalaciones necesarias, ¿no? Como los lactantes, las salas de lactancia y demás temas, ¿no? En este sentido es una constante innovación desde la perspectiva de recursos humanos en cubrir las necesidades de esta diversidad de población. Magnífico. Y, Christian, también en tu visión académica comparativa, ¿qué otras políticas puedes o estrategias puedes recomendarle a la audiencia para realmente sacarle todo el provecho a la diversidad? Claro. Aquí creo que hay tres cosas que quiero ahondar. Uno es, tenemos que desmitificar o dejar en claro qué es innovación. Y innovación son cosas nuevas o mejoradas que tienen un impacto positivo para la organización. Nuevas o mejoradas puede ser productos, servicios, tecnologías, etcétera. La pregunta, entonces, es, ¿la diversidad nos va a permitir innovar más? No necesariamente. Y esto también depende de qué tipo de innovación estemos hablando. Hay estudios muy claros que dicen, si la organización, por ejemplo, está intentando hacer pequeños cambios internos o a un producto, es decir, lo que llamamos algo incremental, entonces los equipos diversos no son muy buenos. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que quieren ser escuchadas porque hay diferentes perspectivas. En un ambiente democrático, claro, los que sería este que estoy narrando, pues claro, los cambios tardan más tiempo. Entonces, si tú estás pensando en, oye, pues yo tengo, soy una empresa que hace computadoras y estoy viendo cómo cambio pequeñas cosas, a lo mejor un equipo tan diverso y los estudios lo dicen, no es tan bueno. Pero, si estás pensando en cómo hacer innovaciones más radicales, transformacionales, pensemos, por ejemplo, SpaceX, o pensemos, por ejemplo, cuestiones con grandes soluciones para sustentabilidad, ahí los equipos diversos pueden traer cosas muy interesantes porque desde distintas perspectivas se ve un reto que es complicado, es ahí donde necesitas más voces. Y la otra es, no por tener a gente diversa, entonces vas a innovar, necesitas un ecosistema de innovación. Muchas veces las empresas con el afán de montarse a ciertas olas, a ciertos buzzwords y la diversidad puede ser una de ellas, pues entonces se empieza a contratar a personas más diversas, pero claro, contrata a personas diversas dentro de un entorno que no lo es, entonces tenemos que hacer cosas distintas dentro de la empresa para que ocurra en este caso la innovación. ¿Qué necesitamos? Además de gente, necesitamos un ecosistema, un ecosistema son estructuras internas que hacen que la innovación ocurra de forma constante. Necesitamos una estrategia, necesitamos mediciones, necesitamos formación con respecto a métodos de innovación, necesitamos un claro sistema de escalamiento de ideas, financiamiento, etcétera, esto para no caer en la trampa de estamos diciendo que lo hacemos, pero realmente no lo hacemos porque no existe el ambiente. En pocas palabras, necesitas crearle una estructura, un ambiente, un ecosistema a esas personas para que la innovación suceda dentro de una empresa. Esas serían mis recomendaciones, Jaime. Magnífico, Cristian, y juntando las visiones de tuya, Josune, y la tuya, Cristian, pues veo, por un lado, que, como dicen, la diversidad se mantiene siempre en construcción. Entonces, esto no es ya, ya tengo ya la máxima diversidad o la diversidad en todos sus posibles formatos, entonces, ahí quedó la cosa, sino que es algo que todo el tiempo estamos viendo como reconocer y apoyar, por supuesto, en aras, pues, de los objetivos de la organización y también que hay una diferencia que apuntabas, Cristian, entre la innovación, la soft innovation, la innovación incremental, deseable y más cotidiana y la innovación que es potencialmente radical o disruptiva donde entran los famosos lanzamientos a la luna, los moonshots, donde ahí, bueno, la diversidad nos ayuda en cualquiera de estos ámbitos, pero particularmente la diversidad, la mayor diversidad, puede generarnos ideas mucho más disruptivas, claro, no más, pues, hay que saberlas cachar, ¿no? Y hay que saber ser receptivo a ellas para que no sean nada más, pues, ideas tal vez muy buenas, pero que la organización, pues, no puede de alguna forma sacarles provecho. Y por último, apuntas, este concepto maravilloso de tener un verdadero ecosistema de innovación, que ya lo mencionabas, con indicadores, con procedimientos, con champions, con medallas, reconocimientos públicos, o sea, realmente con un fomento a una cultura real de innovación. Pues, hemos hecho un recorrido fantástico de conceptos muy importantes desde el de la diversidad, que es lo que, aquello que nos hace únicos, donde las empresas internamente diversas, pues, están mejor equipadas para atender también la diversidad en sus usuarios y clientes. Hemos hablado desde la perspectiva nacional, pues, que los países, que son también a su manera una forma de organización, los países más tolerantes, más incluyentes, menos discriminadores, pues, son los que ofrecen también ambientes más propicios para el talento, para atraer incluso el talento, porque sabemos que las economías de ahora y del futuro estarán basadas, están basadas en las mejores ideas y en el mejor talento. Y, bueno, ese tipo de organizaciones, sean empresas o países, pues, serán las que atraigan a esas mentes más capaces. Hemos platicado de que no solamente hay que lograr la diversidad, sino implementar políticas para tener un verdadero ecosistema de innovación y de apoyo permanente de construcción continua de la diversidad y de su apoyo. y, pues, finalmente, que dentro de ese ecosistema, pues, hay que tener procesos, hay que tener métricas, champions y hay que ser congruentes de arriba hacia abajo en las organizaciones. Hemos tenido para esta conversación a Josune González-Ovin, gerente de diversidad, inclusión y cultura en AT&T y al profesor Cristian Granados, profesor del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica en EGADE Business School y oficio anfitrión Jaime Martínez Tecano Regional para la Región Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Esto fue el episodio Cómo desatar la innovación con equipos diversos de Territorio Negocios. Sigamos conversando con el hashtag Territorio Negocios en cualquier red social que prefieran y nos volvemos a escuchar prontísimo. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.